¡Ven a los niños a la hora que van a bailar! ¡Echo! ¡Los avistas ya saliste! ¡Y mi por favor! ¡Sí, no está! ¡A ver un permisito! ¡Dime! ¡Viene que en el colegio! ¡Sí, mi por favor! ¡No está! ¡Ah! ¡Hable! ¡Ah, mejor le estoy con un colegio! ¡No sé, prefiero saltar de cuándo! La música, como ustedes lo tienen... ¿Cuántos cuantos leyes son? Pregúntale a la señora. Cuatro años, inicial cuatro años, a cargo de la profesora Rosemary Navarro. ¡Sí, señor cuatro años! ¡Sí, señor cuatro años! ¡Sí, señor cuatro años! ¡Sí, señor cuatro años! ¡No sea! ¿Sí, señor cuatro años? ¡Está! ¡ tapi! ¡Gracias!